Estamos en vivo en Real Estate Hecho Fácil. Estoy aquí con Homero y estoy aquí con Marlon Pleitez. Me están acompañando. Primero, ¿cómo están? Qué bueno saludarlos. Muy bien, muy bien. Gracias a todos que se están uniendo con nosotros, escuchándonos en vivo. Aquí estamos en Dallas con el clima un poco frío, pero contentos, agradecidos y felices de estar compartiendo aquí la información para ayudarlos, ¿no? Entonces, muchas gracias. Yo muy contento, muy contento porque me gusta estar reuniéndome con ustedes, hablando sobre la industria de bienes raíces, compartiendo con mucha gente que anda buscando aprender o por lo menos adquirir los conocimientos básicos. Así que muy contento de estar acá con Homero y con Samuel. Así es. El día de hoy vamos a estar hablando de cómo un inversionista puede conseguir propiedades de inversión y deals por medio de agentes de bienes raíces. Creo que es importante aclarar que al menos en el estado de Texas no es necesario tener licencia para comprar y hacer inversiones en bienes raíces. Es necesario tener licencia para lo que es ser un agente que es un intermediario entre el comprador, ¿verdad? Entre compradores. Eso sí es necesario. Se tiene que sacar una licencia. Pero si tú lo vas a hacer personal, que es básicamente ser un inversionista, una compra personal, no necesitas licencia. Creo que hay algunos estados de Estados Unidos que sí últimamente se están necesitando. Creo que en Illinois se está necesitando tener licencia. Aquí donde estamos nosotros en Texas no es necesario. Ahora, uno puede conseguir propiedades por medio de agentes de bienes raíces. Eso es lo que vamos a estar hablando hoy. Entonces me gustaría que ustedes empezaran hablando un poco de cómo es que se forma esa relación, cómo funciona esa relación de conseguir propiedades por medio de agentes raíces. ¿Cuál es el papel del agente? ¿Cuál es tu papel? ¿Cómo es la transacción? Sí, pues para mí yo pienso que, bueno, podemos dar varios ejemplos. Ahorita estamos a punto en una semana o menos de cerrar una propiedad que nos la trajeron, nos la trajo un agente, ¿no? Entonces, si estás comenzando, es bien importante. Yo sé que ahorita es tal vez un poco difícil, pero encontrar la manera de ir a los eventos donde se están reuniendo los realtors, ¿no? Donde hay eventos en las ciudades, en las ciudades donde se reúnen los realtors, hacen eventos para promover, obviamente, su negocio, ¿no? Entonces, como cualquier negocio, siempre encuentran la manera para hacer más ingresos y encontrar una solución extra para los clientes. Porque hay muchas situaciones donde un cliente tiene una casa donde la necesita vender rápido y tiene muchas reparaciones que se necesitan hacer. Entonces, ahí es donde entra el valor de un inversionista donde puede comprar esa propiedad, donde no se tiene que poner en el MLS, en el mercado, en el retail market, ¿verdad? Donde, pues, le pueden hacer una oferta y cerrar en 10 días, 15 días, de una manera bien rápida donde no tiene que hacer ninguna de las reparaciones que típicamente se tendría que hacer. Entonces, yo pienso que es una buena oportunidad de empezar a crecer esas relaciones, especialmente si estás comenzando, de ir a esos eventos que ahorita lo están haciendo, si no en persona, lo están haciendo en línea. Donde tú puedes decir, yo puedo comprar propiedades y ser rápido, o estoy trabajando con otros inversionistas, pero lo primero es establecer esas relaciones con esos agentes que tal vez no estén muy metidos en lo que viene siendo en inversiones, ¿no? Porque hay muchos agentes que solo se enfocan en ayudar a las personas a comprar y vender. No saben nada de lo que vienen siendo de inversiones, ¿no? Y hay otros que sí saben mucho de inversiones y ya tienen algunos contactos y siempre están queriendo crecer esos contactos y agarrar más compradores porque pasan esas oportunidades diarias. Sí, a mí me gustaría agregar a lo que dijo Homero. Cuando estás entrando a la industria de inversiones en bienes raíces, me imagino que ya has hecho algunos pasos, has cubierto algunas etapas como inversionista. Ya has sido precalificado para comprar la casa a través de un préstamo diseñado exclusivamente para comprar casas de inversión que están malas, necesitan mucha reparación, o que no están en condiciones para que la gente las compre y que se meta a vivir ahí inmediatamente. Ya has pasado esa etapa de calificación por medio de un lender tradicional, un prestamista tradicional o alguien que se dedique exclusivamente a dar préstamos para ese tipo de propiedades. Entonces, también has decidido cuánto va a ser tu inversión para poder conseguir esas casas. En el aspecto de la industria de inversiones de bienes raíces, más para hacer fix and flip o para hacer wholesaling, tienes que definir, pero si estás listo, no, ando buscando mi primera casa de inversión. ¿Cómo puedo utilizar el mercado de los agentes de bienes raíces para poderla conseguir? Es una buena herramienta que puedes utilizar porque los agentes de bienes raíces, hay muchos en el norte de Texas, que es donde nosotros estamos, hay más de cinco asociaciones de agentes de bienes raíces, en el lado de Colling, en el área de Dallas, en el área de Wiley, y en el área de Fort Worth, de Grand Prairie, hay muchas asociaciones. Podría asustarse la gente si le llego a decir que en el norte de Texas hay más de 50 mil agentes activos haciendo negocios todos los meses, ¿verdad? Y dentro de eso hay agentes con mucha experiencia y hay agentes nuevos, nuevos, nuevecitos de paquete, que necesitan hacer negocio. Estábamos hablando con Homero, ¿verdad? Que una de las llamadas que yo haría son aquellos agentes de bienes raíces que son nuevos, porque tienen que empezar a crear su pipeline, su flujo de negocio, con compradores o con vendedores. Y si tú estás listo como inversionista para comprar tu casa, ya los realtors saben, los agentes de bienes raíces saben que tú ya estás listo para comprar casa, que no vas a comprar una casa para vivir, sino que para reparar. Así que pones más fácil el requerimiento a un agente, porque no importa que la casa esté bonita o fea, no importa que la casa necesite reparación o no, ellos saben que tú ya estás listo. Así que mi primer consejo para un inversionista que quiere utilizar un agente de bienes raíces para encontrar su primera casa es, empieza a llamar a los agentes. Empieza a entrevistar a los agentes. Tú tienes la calificación, tú estás listo para comprar una propiedad, así que cualquier agente te va a tomar como cliente. Tienes que darles cuáles son los requerimientos, en qué ciudad quieres, el rango de precio que vas a comprar, qué tan vieja o qué tan nueva la casa puede ser. Yo tengo inversionistas en mi grupo, en el cual que trabajamos nosotros como clientes, que tienen determinados requerimientos para las casas de inversión. Tengo un inversionista que no compra casas que tengan piscina, que no compra casas que sean construidas de Mendon de 1978, que sean casas que sean de ladrillo, no de siding, que sean casas que no tengan muro de contención, por ejemplo, que sean propiedades que no estén en un vecindario que tenga Home Money Association, que tengan las propiedades paneles actualizados eléctricos, que no sean Federal Pacific, por ejemplo, que todo el mundo sabe hoy en día que todas las propiedades que tienen ese panel eléctrico tienden a causar problemas de incendio. Hay muchos requerimientos que tú como inversionista puedes poner en una lista. Esto es lo que yo deseo, una casa de inversión. Este es el área que yo quiero. Primer consejo, de nuevo, le repito, es empezar a llamar a todos los agentes en el área, empieza a entrevistarlos y empieza a ver con cuál tú haces conexión. Buenísimo. ¿Y cómo funciona, digamos, alguien, estamos hablando de alguien que viene empezando, cómo el agente encuentra esas propiedades? Porque me imagino, él quiere construir su pipeline, él quiere construir su lista de gente para siempre estar haciendo negocios. Entonces, cuando si tú vienes, digamos, como inversionista, vas a una reunión y dices, hola, yo soy Samuel, yo soy Marlon, yo soy Homero, soy un inversionista y ando buscando casas de este, este y estas especificaciones. ¿Cuál es el papel de la gente de bienes raíces desde ese punto? ¿Se va a buscar casas para promoverte a ti? ¿La busca en el MLS? Porque puede ser que hay algunas casas en el MLS. ¿Cuál es esa conexión que se hace? Pues yo creo que depende de la gente, porque sí, como estaba comentando anteriormente, es de que algunos agentes se enfocan solo en trabajar con inversionistas. Hay agentes que su trabajo es de, le encuentran las propiedades a los inversionistas para que las puedan reparar, arreglar, después de que las arreglan, ellos la ponen de venta, ¿no? Y repiten ese ciclo y están siempre buscando propiedades a través de su network, ¿no? De sus relaciones, de sus amigos. También en el MLS se puede encontrar, ya ahorita en el día de hoy, es muy difícil, pero de cualquier manera sí puedes encontrar oportunidades, porque hay que recordar también, pues, de que todo depende, ¿no? Si vas a comprar para fix and flip o si vas a comprar para renta. Por ejemplo, en estas fechas ahorita, al final del año, hay muchos inversionistas, muchas personas que tal vez les fue muy bien en su negocio y que el contador o alguien de los impuestos, un abogado o cualquier cosa, le dijo, ¿sabes qué? Sería una buena idea de que compres una casa de renta para que tengas que pagar menos en impuestos, ¿no? Entonces, esa persona, pues, obviamente, va a pagar un poco más por una propiedad, porque la meta realmente tal vez no sea ganar mucho dinero, sino pagar menos impuestos y ganar en el curso de 5, 7, 8, 10 años, ¿no? Entonces, va a depender de eso, pero, por ejemplo, si eres nuevo, si, por ejemplo, una persona acaba de agarrar su licencia y quiere encontrar diferentes maneras, encontrar casas para inversionistas, puede ir a los eventos donde hay clases de cómo puedes darle mejor servicio a tu cliente y dentro de esas clases va a haber más agentes y siempre construir esa relación y empezar a decirles, ¿no? Yo trabajo con inversionistas o yo estoy buscando una propiedad para arreglar y ya de allí puede crecer poco a poco y seguir leyendo esos tipos de eventos. Sí. Una de las cosas que yo podría decirle a los inversionistas, a los inversionistas nuevos, es que todo es basado en crear un equipo de trabajo. Cuando tú creas un equipo de trabajo, tú como inversionista y contactas a un agente de bienes raíces, un realtor, también tienes que entender que el real estate agent está asociado en organizaciones. Realtor es una organización de muchos agentes en todas las áreas, en todos los estados, existe la asociación de realtors. En Texas se llama Texas Association of Realtors. y lo que hace uno como agente es que paga sus dues, sus membresías con la asociación y la asociación en sí le provee a un agente de bienes raíces acceso a plataformas, a tecnología, donde todos los agentes que van a vender una propiedad, colocan esa propiedad ahí. Los bancos que contratan a los brokers para vender sus propiedades que han quitado en foreclosure o de cualquier tipo de propiedades, los vendedores contratan a sus agentes para que la enlisten. Hay una página que yo recomiendo mucho a mis clientes y a mis amigos inversionistas, si quieren andar buscando propiedades que están enlistadas en el mercado para la venta, se llama Realtor.com, ¿verdad? Realtor.com es una página diseñada para el consumidor. En esa página de Realtor.com viene de un sistema el cual es alimentado a través de todos los agentes que están enlistando, vendiendo o rentando alguna propiedad. Puede ser una propiedad comercial o una propiedad residencial. Lo que le digo yo a ellos, váyanse a Realtor.com si quieren hacer un buen equipo de trabajo con tu Realtor, con tu agente, vete y también provee, también participa en la búsqueda. Pon la ciudad, pon el rango y si llegas a encontrar una propiedad, porque se están enlistando propiedades constantemente en lo que es el área donde trabaja el Realtor. Uno como agente de bienes raíces, uno como broker o como Realtor, parte de la asociación de Realtor, puede estar viendo qué es lo que se está poniendo activo en el mercado. Todos los días aparece cuántas propiedades entraron disponibles en el mercado, cuántas propiedades están listas para ser activas, cuántas propiedades están bajo contrato, cuántas propiedades están en proceso de opción de inspección o cuántas propiedades han sido canceladas porque no se han podido vender durante un determinado tiempo o cuántas propiedades han sido retiradas del mercado porque no se vendieron también. Entonces el mercado es bastante grande y un inversionista puede fácilmente accesar a una página gratis, Realtor.com, donde está siendo alimentada y la información es actualizada. Hay otras páginas que tú puedes buscar propiedades, pero la información no está actualizada. Así como está Realtor.com. Así que el equipo es importante, es el segundo consejo que yo podría dar. Haz un buen equipo con un agente de bienes raíces que esté asociado a una organización porque tiene acceso a todos esos portales que están recibiendo información diaria de propiedades enlistadas. Hay agentes de bienes raíces que no están asociados a la agrupación de Realtor o a una agrupación de bienes raíces. Es bien difícil para ellos tener actualizaciones porque no tienen acceso a esas páginas. Nosotros tenemos acceso a una página que se llama MLS, Multilisting Services, donde uno coloca las propiedades que quiere vender o accesa a buscar las propiedades que están en la venta. Y busca todo tipo de propiedades. Es un sistema donde puedes poner el rango de precios. Puedes poner cuántos cuartos quieres, cuánto mínimo y cuánto máximo, en qué código postal, en qué ciudad, si tiene piscina o no tiene piscina, si es de dos plantas o de una planta o de tres plantas. Entonces, te da un filtro para hacer la búsqueda de tu propiedad e incluso te da filtros donde puedes buscar propiedades financiadas por el mismo dueño de la propiedad. Que son buenas opciones para uno buscar casas de inversión también. Para agregarle eso también, yo pienso que para una persona que está comenzando, que tal vez no sea gente, no quiere agarrar su licencia, pero lo que sí puede hacer, por ejemplo, si quieres invertir en una área, puedes conducir simplemente y mirar las casas que tal vez están en tu vecindad que sabes de que esa la remodelaron. Esa estaba bien fea. Puedes llamarle a los anuncios, al cartel que tienen allí, ¿no? De la gente y preguntarle. Miré que esta casa la remodelaron. La remodelaste. ¿Eres el dueño o estás representando a otros inversionistas? Yo estoy buscando más y tal vez allí vas a poder encontrar oportunidades porque para mí, yo de esa manera he llamado, cuando yo he tenido una casa, por ejemplo, bajo contrato en esa área, puedo encontrar una manera donde yo le llamé a alguien en esa vecindad que estaba remodelando una casa y le interesó comprar otra en esa misma vecindad y también de la misma manera la gente tal vez tenga otras casas que apenas está a punto de ponerles en el mercado tal vez también, que necesiten arreglos, que sean oportunidades para inversionistas, pero siempre, siempre es mejor de encontrar esas oportunidades antes de que estén, que se las pongan en el MLS en público. Sí, así es. Así es. Antes de que continuemos, solo les quiero anunciar que tenemos un recurso, tenemos un recurso para todas las personas que nos están viendo, que son inversionistas en realestatehechofacil.com. Tenemos un checklist, un PDF que es un checklist y es una lista de gastos para que tú puedas hacer tu presupuesto de reparaciones en tu casa de inversión. Entonces, hemos hablado que a veces uno hace su presupuesto, pero hay detalles que uno no pone, que se le olvida o no piensa en ellos y después, cuando ya está arreglando la casa, se da cuenta de que esos pequeños detalles se van acumulando, se van acumulando y después, cuando menos se acuerda, se pasa hace 5 mil, 10 mil dólares más de tu presupuesto. Ese checklist está diseñado para que tú lo imprimas. Cuando vas a ver una casa, tú lo puedes imprimir o lo puedes llevar en tu celular. Pones los pies cuadrados de la casa y tiene todos esos detalles específicos para que tú vayas haciendo tu presupuesto. Inclusive tiene los precios. Obviamente los precios pueden depender un poco, pero hay un rango de precios donde estamos en nuestra área para que tú puedas verificar si cuando sacas vas a cotizar un precio y está mucho más alto del que está ahí. Puedes decir, puede ser de que no sea mi mejor opción. Entonces, está en realestatehechofacil.com. Bájense ese PDF. Está buenísimo, imprímanlo y van a ver que se les va a hacer una herramienta muy útil. Una buena herramienta. También, y ese es el último anuncio que tengo, es que tuvimos nuestro primer seminario el mes pasado, hace unas semanas. Estuvo buenísimo. Estuvo salón lleno y no lo podíamos llenar más por las restricciones del COVID, pero estuvo salón lleno. Bueno, en realestatehechofacil, tú te puedes inscribir para que sepas cuándo va a ser el siguiente taller, ¿verdad? Entonces, regístrate para el siguiente taller, cuando tengamos el siguiente taller. Si tú te registras, vas a ser una de las primeras personas que van a saber y se pueden registrar porque, obviamente, por restricciones de personas y por restricciones de espacio, no podemos tener un evento abierto, sino que tiene que ser por medio de registrarse. ¿Qué son algunas de las cosas? Volviendo al tema, ¿qué son algunas de las...? Marlon ya mencionó algo bien interesante acerca de buscar un agente de bienes raíces, que es un buen candidato puede ser un agente que sea nuevo. Hay algunas otras cosas que tú podrías estar fijándote para saber si un agente de bienes raíces y tú pueden hacer un buen equipo. No sé si ustedes personalmente tienen algunas cosas que miran en un agente para decir, yo creo que va a ser un buen negocio, que va a ser una buena idea que yo haga negocio contigo. Una de las primeras cosas que yo haría es confirmar y asegurarme que sí contesta el teléfono. Cuando le hagas una llamada telefónica que te esté respondiendo el teléfono. Y parece algo tan simple, pero es algo que fallan muchos agentes. Parece algo básico que debería ser como lo que se dice no-brainer, pero no lo hacen. Y todo depende de cómo eres tú, si te gusta más la comunicación por texto o llamada telefónica. Hay clientes que me dicen, envíame un correo electrónico. Tal vez voy manejando, me llega una notificación, porque en el sistema también puedes poner notificación, rango de precios, si reduce el precio, si volvió al mercado, cualquier cosa. El sistema te manda y como nosotros tenemos una aplicación en el teléfono, pues recibimos notificaciones actualizadas. Y si tengo algún cliente que me dice, no, solo contáctate conmigo vía correo electrónico, va a ser una relación de negocios un poco frustrante o difícil. Una llamada telefónica, hazle una llamada telefónica y ver si te contesta. Reúnete con él, entrevístalo. Tanto así como el agente tiene el derecho a entrevistarte para ver si eres un inversionista serio, también tú entrevista a la gente. Vas a saber si puedes hacer conexión, si hay química, ¿verdad? Podemos decir, si contesta las llamadas, si contesta los textos, ¿qué tanto sabe en el área que andas buscando propiedades tú? No importa que sea nuevo el agente, pero por lo menos tiene que hacer su... Tiene que hacer su tarea. Tiene que buscar cuáles son las mejores zonas, dónde se encuentran, cuántos está vendiendo. Porque cuando tú le hagas preguntas a ese agente que te va a representar, tienes que decirle, tienes que asegurarte que sabes sobre el mercado. Tienes que asegurarte si estás uniéndote a un grupo de profesionales que te van a ayudar para el éxito de tu negocio en inversiones. ¿Verdad? Hazle las preguntas claves. Las preguntas básicas. Está bien. Recuerda a las personas que nos están viendo en vivo que si ellos tienen alguna pregunta o comentario que quisieran hacer, la pueden hacer aquí en el chat y nosotros la vamos a poder responder en vivo. Así que no tengan pena. Lasimosamente, si no nos estás viendo en vivo, entonces no nos puedes hacer una pregunta. Pero siempre nos puedes mandar un correo a info. Pero si nos están viendo en vivo, sientes en la libertad de hacernos algunas preguntas. También pueden poner la pregunta allí y después con el tiempo le podemos contestar también. Así es, así es. ¿Cuáles han sido las experiencias de ustedes consiguiendo deals con agentes de bienes raíces? ¿Hay alguna cantidad o porcentaje de deals que ustedes hacen por medio de agentes de bienes raíces? Yo en lo personal me he fijado en Marlon, por ejemplo, que hay como dos o tres agentes aquí en la oficina que vos les pasas diciendo cada rato ¡Ey, encuéntreme casa! ¡Encuéntreme casa! ¡Encuéntreme casas! Entonces, ¿cómo es, digamos, en su negocio personal esa dinámica? ¿Hay un porcentaje? ¿Hay un número? ¿Cuál ha sido su experiencia? Yo pienso que es como todo, dependiendo en qué te enfocas, ¿no? Hay personas que no se enfocan para nada a tratar de conseguir una propiedad a través de un agente, aunque otras personas es todo lo que hacen. Yo conozco a un inversionista que construyó su negocio solo a través de las relaciones que él creó con otros agentes. Entonces, él tiene una tarea diaria de hablar con dos o tres agentes nuevos diarios para presentarles el valor que él trae al mercado y la solución para comprar esas propiedades. Porque, como estábamos comentando, hay personas que no saben la área de invertir, de fix and flip, de rentas. Entonces, puedes crear esa tarea de enfocarte en, como dice Marlon, diario. No sé el número, pero hay una cantidad exagerada de que diario no sé cuántas personas están agarrando su licencia en el estado, por ejemplo, de Texas o en el estado que tú estás para hacerte un agente de bienes raíces. Entonces, tú puedes hacer esa tarea de construir, pero dependiendo en qué te enfoques. Obviamente, nosotros hemos construido un negocio de diferentes maneras, sea a través de agentes, sea a través de mandar cartas. Pero si tú te enfocas en hacer esas llamadas, tú lo vas a poder lograr. Porque yo te puedo decir, de mi experiencia personalmente, yo sé que Marlon también, cada semana me llegan de dos a tres mensajes de textos donde hay personas que se están dedicando a eso, a mandar textos a todos los agentes, por ejemplo, en la área de Dallas Forward, preguntándoles, ¿no tienes alguna casa de inversión? Yo soy un comprador. Entonces, pero yo nunca les respondo, nunca contesto. Si me llamarían por teléfono, lo más seguro que tal vez si tuviera una conversación de unos cinco minutos o de treinta minutos, dependiendo de si la conversación es buena y pensamos que podemos trabajar juntos, ¿no? Entonces, todo depende de cómo quieres enfocarte en el negocio. Sí. Lo importante también es que estés activo, que estés activo haciendo las preguntas, que estés activo preguntando. Si conoces a un agente de bienes raíces, dile, hey, salva mi número, llámame. Yo estoy serio, yo estoy comprando de seis a siete casas al mes. Ajá. Porque puede ser que un realtor no te llame porque se le olvida que tú eres inversionista. Sí. Y te voy a decir algo. El agente promedio acá en Texas vende diez casas al año. El agente promedio que está dedicado cien por ciento al negocio de bienes raíces. Ajá. Y cuando tú eres bien claro con el agente y le dices, mira, yo tengo la capacidad de comprar dos, tres, cinco casas al mes, estoy listo, te voy a mandar mi carta de precalificación de mi banco, te voy a mandar prueba de fondos que yo tengo, necesito que me atiendas. Ajá. Yo soy un comprador listo y si tú me traes esa propiedad, basado en los criterios que yo te estoy diciendo, la compro, estoy listo para comprar. Hay inversionistas bastante agresivos que le dicen, consígueme una casa, no vas a ganar el tres por ciento, vas a ganar el seis por ciento de comisión. Muchas de esas casas que los inversionistas andamos buscando es que estén off the market, fuera del mercado, que no estén enlistadas. Ajá. El dueño de casa, el vendedor, al primero que va a buscar es a un real estate agent para vender su casa. Sí. Sí. Si el real estate agent ha tenido contacto contigo, lo primero que va a hacer es, hey, Marlon, acabo de ser contactado por un dueño de casa que quiere vender la casa, pero la quiere vender así como está. Perfecto. Son situaciones perfectas para un inversionista. A mí me han llamado agentes en áreas como Garland, como Mesquit, y me han dicho, miro que tú compras casa. He visto que estás bien activo en el sistema, comprando y vendiendo casas. Entonces, tengo esta casa que la voy a poner en el mercado, pero quiero darte la oportunidad de que me ofrezcas, porque sé que contigo la puedo vender en dos semanas. Ajá. Sé que contigo no me vas a pedir reparaciones. Ajá. Y así he comprado propiedades también. Ajá. Entonces, sería de agregar eso a la lista, ¿verdad? Ajá. Ajá. Asegúrale a tu agente que tú estás listo para comprar más de dos o tres casas al mes. Ajá. Ajá. Y ellos, felices, consiguiéndote dos o tres casas al mes. Recuerda, el agente de real estate, el agente de bienes raíces promedio, vende diez casas al año. Ajá. ¿Quién no va a querer vender más de diez casas? Sí. Y también es una situación también de extender, de tirar una red bien grande, ¿no? Porque si tú le dices a dos o tres agentes, hey, yo compro casas, entonces estás tirando una red bien pequeña. Pero si tú vas a los eventos, te reúnes con agentes, los pones en tus redes sociales y llamas a agentes y eres bien activo, entonces lo que estás haciendo es tirando una red bien grande y mientras más grande tienes la red, entonces más oportunidades vas a tener de agarrar algo. No esperes agarrar algo con una pequeña, con una pequeñita red en el océano, ¿verdad? No funciona así. Bueno, me gustaría agregar algo porque también hay que limitar la competencia. Conecta uno o dos agentes de bienes raíces por ciudad, ¿verdad? No pongas a los agentes a pelear para tu negocio. Está bien, extiende tu red de contactos en agentes de bienes raíces. Pero si tú te sientes que estás trabajando bien con Homero en el lado de McKinney, Ana, Melissa, Denison, usa a Homero. No pongas a pelear a Homero con otros dos o tres agentes porque van a tener acceso a esas propiedades ellos también. Si quieres comprar propiedades en Garland, que es un poco más grande, tenga uno o dos agentes en Garland. Bueno, yo le diría, no uses al mismo agente si vas a comprar casas en Fort Worth y al mismo agente si vas a comprar casas en Greenville, por ejemplo. Son dos áreas muy distintas. Sí, separadas. Son separadas. Vas a poder recibir el servicio, pero estás limitando de qué tanta atención vas a tener en ese proceso. Sí, yo creo que tocando ese tema también es bien importante de saber y hacer esas preguntas con el agente. Porque, por ejemplo, si yo quiero invertir, no en casas, pero en terrenos, tiene sentido que obviamente voy a buscar a alguien que cada mes está comprando y vendiendo cuatro, cinco terrenos. En comparado a una persona que vende uno o no ha vendido al año, no sabe de terrenos, ¿no? O si quieres comprar una trailer, a personas que compran y venden muchas trailers por mes. Entonces, es bien importante saber de que va a tener ese conocimiento, ese agente con el que estás trabajando. Sí. Hay muchos agentes, te puedo decir muchos agentes, que no saben qué es un hard money loan. Sí. Hay muchos agentes que creo que al día de hoy no saben que hay préstamos para personas que no tienen seguro social. Sí. Hay agentes allá afuera que no saben que existen programas de asistencia para el enganche. Sí, que pueden prestarte 100% en la área, dependiendo, sí, hay muchos, sí. Entonces, tienes que ser también proactivo en ese aspecto y hacer tu propia indagación si ese agente hace un buen, hace un buen elemento para unirse a tu grupo de trabajo. Así es, así es. Buenísimo. Bueno, voy a anunciar aquí una cosa por última vez y después tenemos algunas preguntas que vamos a hacer. La primera es que les vuelvo a recordar que tenemos un PDF gratis en Real Estate Hecho Fácil, que es una lista de gastos para que tú hagas el presupuesto de reparaciones de tu casa de inversión. Está en realestatehechofácil.com. Te va a ayudar a hacer tu presupuesto porque tiene todos esos gastos que a veces se te olvidan y no los pones y después cuando ya es tiempo de poner dinero, te das cuenta de que está 10,000, 5,000 dólares arriba de tu presupuesto. Así que baja ese PDF gratis en realestatehechofácil.com. Ok, vamos a terminar, pero antes vamos a leer algunas preguntas. Una pregunta que nos llega aquí es, aparte de la ayuda de algún realtor, ¿cómo podría saber o tener acceso yo como inversionista de las propiedades que están vendidas antes que sean puestas al mercado público? Hay un, en nuestra página de realestatehechofácil.com, hay un link, creo que ya lo pusimos el link, hay un software que muchos inversionistas utilizan que se llama Real Estate IQ. Puedes irte a nuestra página y hacerle clic a ese enlace. Tienes que invertir, tienes que invertir un poco de dinero. Creo que este software está en San Antonio, está en Houston, está en Dallas. Y en Florida también. En Florida. Hay en varios estados. Es uno de los softwares que nosotros empezamos a utilizar cuando empezamos a ser inversionistas muy activos comprando propiedades. Cuando yo empecé a usar este software, mi primer año, tres casas de las que compré yo para hacer fix and flip, las conseguí a través de este software. Sí, todavía no está en la página web, pero va a estar en cuanto terminemos ese programa. Ok, o nos pones en el mensaje tu información de contacto y te hacemos llegar el enlace. Cuando tú estás buscando propiedades, uno de los consejos que vas a recibir mucho de otros inversionistas ya con experiencia es consigue la lista de las propiedades que están en pre-foreclosure. Consigue la lista de las propiedades que están en eviction. Consigue la lista de las propiedades que están en la ciudad que han tenido muchas notificaciones de violaciones del código de la ciudad. O sea, hay muchas listas. Hay incluso sitios web que te venden las listas. Yo no aconsejo mucho comprar ese tipo de listas porque pues hay plataformas y software más completas. Pues como por ejemplo Real Estate IQ te da esas listas. Te dan varias listas. Te dan tres o cuatro o cinco listas de pre-foreclosures, de code violation, de probate. Todas esas listas te las dan a través del software. Correcto. Entonces, yo te animo a que pongas tu información. Mándanos un mensaje y si nos mandas tu correo electrónico o a través de la misma plataforma de mensajería de Facebook, te podemos hacer llegar donde puedes encontrar ese tipo de listas. ¿Hay listas gratis? Sí. ¿Requiere más tiempo de tu parte para conseguirlas? Sí. Hay plataformas donde tú pagas una mensualidad o pagas una anualidad donde te da acceso a todas esas listas. Y esas listas sí son actualizadas. Son listas actualizadas de propiedades que están fuera del mercado tradicional. Así es. Buenísimo. Ok. Creo de que por el tiempo vamos a tener que ir cerrando aquí. Solo me gustaría recordarle a la gente que nos visiten en Real Estate Hecho Fácil. Se anoten para que sepan cuándo va a ser el siguiente taller que nosotros vamos a estar teniendo. Porque los talleres son un buen lugar para aprender, pero también los talleres son un buen lugar para hacer networking. Para que vayas conociendo diferentes personas, inclusive de nuestro taller pasado ya tenemos un grupo de personas que se han aliado con nosotros para conseguir propiedades. Y empezar a empezar a trabajar. Así que están aprendiendo en ese momento. Así que Real Estate Hecho Fácil.com. Vayan, se anotan en lo que es registrarse para un taller. Les va a caer un correo para que ustedes sepan cuándo es el siguiente taller. Y también les recordamos el recurso que tenemos este mes, que es el PDF gratis de la lista de gastos para hacer presupuesto en tu casa de inversión. Así que ha sido un placer. Gracias Marlon. Gracias Homero por habernos acompañado hoy. Y gracias a las personas que nos estuvieron viendo el día de hoy. Y nos vemos la próxima semana, ¿no? Así es. Así que deseamos el éxito de todos los que se están conectando y se están uniendo a esta gran industria. Así es. Y muchas gracias a todos por acompañarnos el día de hoy. Vamos a estar en vivo en nuestras próximas semanas. Así que si tienes alguna pregunta, estamos aquí para ayudarte. Puedes mandarnos un mensaje y pues estén todos bien. Y gracias por escucharnos. Así es. Eso fue Real Estate Hecho Fácil Podcast. Nos vemos pronto. Gracias. 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 Gracias.